...de la Orquesta Sinfónica Infantil de México. La Orquesta Sinfónica Infantil de México es como lo que tenemos aquí en Tlaxcala con la Orquesta José Pablo Moncayo, es una selección de... pero a nivel nacional, es una selección de niños de todo el país que hacen audición para poder conjuntar esta orquesta una vez al año, hacer un campamento durante un mes más o menos, y después hacen una serie de conciertos también en diferentes lugares del país. Y uno de nuestros niños quedó seleccionado en esta Orquesta Sinfónica Infantil de México y por supuesto, estoy segura que va a estar en Tlaxcala con un lujo, con un gran éxito. Él es Leo y le quiero pedir a todos un fuerte aplauso para Leo. Todos nos sentimos muy orgullosos de ti, Leo, y sabemos que vamos muy bien representados por ti. Muchas felicidades. Y a ver si les pedimos una pieza más, ¿no? ¡Sí! ¡Otra! ¡Que se vengan a darte la pausa! ¡Gracias!